A casi un año de la lamentable muerte de Edith González en otro orden de ideas, su mamá, doña Ofe, se encuentra muy deprimida. Su amiga Lorena Velázquez ha estado al pendiente de ella y esto nos dice. Lorena Velázquez, amiga de la mamá de Edith González, habló en la exclusiva para Sal el Sol y confesó que a tres meses de cumplirse un año de la partida de la actriz, doña Ofe le sigue devastada y hundida en la tristeza. Estar muy triste, demasiado, con mucha tristeza, pero pues se tiene que salir de esa tristeza. Yo le he dicho a Ofe cuando la veo deprimida, le digo no mi Ofe, primero es tu salud y estar contento es salud. En las prácticas que ha tenido con ella, aseguró que doña Ofe no ha aceptado la partida de su hija. No sé, obviamente dice que Edith la tiene olvidada y que le pasa que ya no la visita. Yo no le contesto nada, yo no le digo nada. Yo la oigo y es todo. Yo creo que se ha bloqueado. Yo creo que ella está bloqueada diciendo y mañana ha pasado bien. No quiere mucho ver a nadie, ¿eh? Y eso me preocupa, pero pues vamos a ver qué. Por otro lado, aplaudió que Lorenzo Lazo esté rehaciendo su vida con otra mujer. Mi vida me da mucho gusto. Lorenzo sufrió mucho en la enfermedad de su primera esposa, en la enfermedad de Edith y en la muerte de Edith y lloraba mucho y fue un gran marido para Edith. Yo creo que los últimos 10 años más felices de la vida de Edith y más completos fue con Lorenzo. Entonces, este, con él pues no hay más que agradecerle lo maravilloso que se portó. La actriz dijo desconocer si doña Ofelia está enterada de que su exyerno ya tiene otra pareja. Pues tú comprendes que yo no le pregunto, mi hija. Yo no tengo por qué meterme en esas cosas, pero yo creo que Ofe estaría también muy contenta de saber que la vida sigue y que tienes tú que recuperar tu salud. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Fíjate que Lorena, por eso es la relación tan cercana con Edith González, porque doña Ofelia es amiga de doña Lorena Velázquez de hace 60 años. Entonces, ella vio crecer a Edith González y una de las preocupaciones de Lorena es el estado depresivo de doña Ofelia. Se le fue la razón de su existir. Sin duda, digo, siempre que si un padre pierde a un hijo es muy doloroso, no hay manera de recuperarte. Estaba viendo que decía el capitán Alvores que una de sus hijas falleció hace 20 años y que es la fecha que no lo supera. O sea, la sigue recordando, solo el tiempo te da. Fue hace menos, fue hace menos porque éramos compañeros en cadena 3. La niña tenía 21. Tenía 21 años, fue hace como 10 años. O como 10 años y dice que le extraña todos los días. Y es un Carmen Salinas, en fin, todos los que han perdido un hijo saben que ese dolor no se va. Silvia Pinal. Sí, Silvia Pasquel. Silvia Pasquel. Hay muchos en el medio artístico. Y Silvia Pasquel, su hija Viridiana, por ir por un patito que se cayó a la alberca, la niña, fue por el patito y se ahogó. Muchas historias muy tristes, pero pues solo quien ha tenido esa pérdida, Shanique Berman, saben lo doloroso que es. Exactamente.